Muy buenas tardes chicos, sean bienvenidos a otro video El día de hoy será un video bastante interesante Pues el día de hoy probaremos Pues dulces asiáticos Así tal cual Dulces asiáticos, no se, son de China Taiwán, Japón, Corea Y demás Descubriremos a que saben estos dulces Ya sea que si saben rico Saben feo, saben Pues extraño A comparación de los dulces de aquí de México Pero Pues acompáñenme a descubrir Y pues el día de hoy no me encuentro solo Me encuentro con el mismísimo La mismísima celebridad de Tulancingo El hombre que ha dado pues ya un Ligero hitazo a su vida El es locutor de radio El es profe, el es Prostituta por las noches El es el buena amigo Regio Un aplauso al Regio Así es, no vayan a pensar que es Thanos de Avengers Porque tienen la misma barbilla Y la misma consistencia abdominal Si, tal cual No, Thanos si estaba mal Si Por Gamora Pero bueno ¿Qué interés a Regio? A ver, cuéntanos Tú qué estás haciendo y eres locutor No digas de dónde Pero Estoy haciendo una fusión En una estación local Por internet Y andamos picando piedra Tocando puertas A después llegar Al Tocmuto Ah, puto chumano Ahorita con el conmón No, pues agradezco tu invitación Soto Y pues vamos a darle Dale pues ¿Con cuál empezamos? ¿Cuál? Mira güey, yo creo Yo creo güey Hace rato este Antes de grabar Estuvimos ya platicando De las expectativas Y hay uno que me está generando Demasiada expectativa Que es el salchichón El salchichón Ese güey Ese como que No sé qué pedo Tenemos a ya güey Soto detrás de cámaras Es nuestro Sí, sí, sí ¡Ey! Hijo de la verga Lo dice muy poco Pero no hay pedo Ah, chicas Son de bonita Ok, ¿tiene forma Tal cual De los deditos De queso Que venden en En Pues Unos centros Que venden de todo De los snacks Sí, Simón Sí Lo cagado es Que tiene un pescado ¿Ya lo vieron? Tiene un pescadito Y llegamos a la conclusión Que puede saber A pescado Tal vez sea estúpido Pero también es tonto ¿A qué huele? Sí huele pescado ¿Sí, güey? Sí, güey A ver Sí huele pescado Ah, mierda Sí huele pescado ¿Qué hace para que huelan? Sí huele pescado Sí, güey ¿Sabes cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Alimento de peces? ¿O torta de camarón? Es torta de camarón, güey Eso huele Un saludo a mi amigo Jorge Iskander Que es el que nos trajo Los dulces desde Asia Desde su viaje No te lo traigas, güey Saborealo, güey Hasta acá, güey O sea, no sabe feo No sabe feo No sabe feo No, güey Eso no es dulce, güey No es dulce No es como una snack realmente, güey Sí Es como una salchicha de acuerdo Un sushi portátil ¿Te deberías de probarlo? Sí Eso sí cumplió nuestra expectativa Porque pensamos que Si iba a salvar a pescado Con la mera presentación Que tiene el pescadito Y pues Sí sabe ¿Cuántos regios le das, güey? Le vamos a dar Dos estrellas, güey ¿De diez? De diez Dos, uno Sí, no Sí, no Sí, porque no es así Que tan chido Y valiente Tienes hambre, güey Pero pues no Si te compras esa chingadera Te compras otra El segundo Yo creo que los más asquerosos son todo Los que se ven más asquerosos Sí, sí, sí Ese, ese Todo el de allá, güey Ese, ese, ese Ese, este Güey, ¿qué es eso? Yo pienso que esto es Fruta al revés ¿No? ¿Está bien? Ah, sí, está bien Sí, yo pienso que esto es fruta seca Sí, puede ser como coco Es que lo venden como con miel Así como Con el que seco ¿Vale? ¿Comida? La soya Yo pienso que es col Oh, la madre Huele bastante a soya Se agrega la soya Yo pienso que es col O angulas ¿Te acuerdas de los rollitos primavera de la comida china, güey? Se me afuguran mucho lo que quede No, 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 madre Eso es rico Bien puto, es que un cachito Ah, qué puto La soya A madre es chido, ¿no? A madre es chido, eso sí ¿Dónde está el chido? Se llama... ¿Qué es la japonesa? ¿Coral? Bueno, y si fuera una botana mexicana, ¿cómo le pondría algo? Soyitas. ¿Soyitas? Soyitas. ¿Fueron el chido soyitas? Las soyitas. Soyitas, cebollitas, ¿tienes algo consigo? ¿Tienes un regalo de cebollas? ¿No está de acuerdo? ¿Qué está bueno? ¿Cuántos años te da? A ese sí le doy unos seis, güey. A ver, yo le doy un siete, güey. ¿Siete? Yo me doy la tío. Yo le doy seis. Like a las ollitas. Bueno, ¿qué piensas? ¿Que es dulce, salado, amargo? Yo pienso que es dulce. Yo también, definitivamente. Muéganos, es como unos muéganos. ¿Tú piensas que son muéganos? Parecido. Es que por la presentación se me ha hecho un gran avance, güey, pero... ¡Ándale! Ah, cabrón. ¿Pica? Un ingenio de la cosita chile de más. ¡Mmm! ¡Están ricos! ¡Mmm! Saben a garbanzitos con chilito. ¡Mmm! Tal cual. Están bien chidos. Pues son agridulces, güey. ¡Mmm! Son como las ollitas después agridulces, ¿no? ¡Mmm! ¡Mmm! No podemos leer chino, o japonés, o teguanés. No sabe tu boca. ¡Mmm! 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 No pica. No podemos decir marcas. ¡Mmm! 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 Bueno, ese está bueno. Vamos, además, un reprobado, ¿no, güey? Un reprobado, güey. Es el pescadito, ¿no? Un reprobado. Y lo sabrán, ¿eh? Estos son de ser lo mismo que las coles. ¿Por qué? ¿Se siente? Sí, es lo mismo. ¿Qué vamos a comer? Ya lo leí. Dice que es igual. ¿Crees que tenga que ver la psicología del color, güey, con...? Claro, todo es psicología, es marketing. ¿Y entonces, por qué este verde, güey, y aquel, qué color era? De hecho, es porque el que los creó, me documentaron que el que los creó, güey, se llamaba el color verde. ¡Mendejo! Ah, ya vi, güey, sí, cierto, son como los que... ¿Cuál dices? ¡Y ni siquiera se ha visto a pichar, güey! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! Son chilindos, calabacitas, o joles. ¿Y chiles en Japón? Yo pienso que sí. Son como pepinillos, ¿no? Es que no tú eres de Japón, güey. Que me huele, es como comida china, güey. No se va a comer. Es carabaza, ¿no? Sí, ¿no? No, mucha cebollín. Cebollín. ¡Mmm! 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 Con sal y vinagre, ya sí lo pongo. Igual le doy un 7, güey. Calabachín. Sí, no es tan rico. Sí, sí, o sea, me gustó, pero no me sorprendió, güey. Sí, claro. Ok, nos vamos con el siguiente dulce. Esto, al parecer, es un dulce... Creo que de vinagre o algo así, ¿sabes? ¿Sabes? Como el que tiene la orillita de la rosca Reyes, güey. ¿Cómo le llaman? Este... ¿Ate? ¿Ate? Parece. Gracias, chicos. ¿Lo leo? Tal vez, pues. ¿Date? Eh... ¿Todo tiene sobre? Date es latte. ¡Mmm! ¡Mmm! Sabe a jamón, güey. No. Igual también a pescado, güey. ¿Cómo sabe? No sabe a jamón, güey. Pruébelo, güey. Sabe a plástico. Pero a pescado, güey. Sabe a plástico con soya o con sal. No mames. Puto japonés, güey. Mira, tiene ajonjulip. ¡Otra cara! Nadie me dijeron que eso igual era dulce. Esos bastardos me mintieron. De hecho, aquí dice en inglés. Es tofu. No. ¿Y qué es tofu, güey? Es algo de mar. O sea, que tenga sabor de mar. Dame el puto chino, güey. Eso es lo que se me acaba de... ¿Cuándo le hace al tofu? Uno, güey. ¿Uno? No me gusta, güey. Yo le doy un dos. Igual no. No. Ok, chicos. Empezamos con el siguiente. Esto dice Dried Kiwi Free. O sea, que es fruta seca, fruta deshidratada de kiwi. Ahí lo andan viendo. Es de la misma marca del morrito este que está muy contento. Seguro se haces como 10, güey. ¡Muy bien! ¿Sabes cómo se ha? Porque era como el ligo que te venden así en la plaza. Una, dos, tres. No, muy rico, güey. Está coronado. Muy rico, güey. Muy rico. Muy rico. Pero ¿por qué se pone salado? No, güey. Ajá. No, a mí sí me sigue vendiendo. No. Ah, mames. Entre menú y negamos voy a matar a un pajarito. No. Neta, güey. Perdón, se te va a dar a un pajarito. Tú me agarrías ese pajarito. Ese verga es mi ídolo a la verga. No, mames. Nueve. Porque yo soy fan de la fruta. Nueve. Nueve. ¿Tú? Nueve. Nueve regios. Nueve regios. Las gomitas. Esto es Gomi Candy. Gomitas dulces. De la misma marca del Morrito Feliz. Ya estoy perdiendo la ansia por el Morrito, ¿no? Ya estoy perdiendo la ansia por el Morrito, ¿no? Sí, no, no. Se suena con el tofu muy cabrón. Picho Morrito. No, mames. Gomitas ricas. Dale, ya, güey. Se parece un aguacate, mira. ¿Cuántas? Nueve, güey. ¿Nueve? Nueve regios. Le dio el regio. ¿Por qué no está tan dulce, güey? Está mucho el regio. Ah. ¿Cuántas? Pues que, ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que trates de relacionarlo con lo mexicano, güey? Como hace rato, ¿no? Dices, esto de saber a esto, güey. Esto de saber a tu cular. Sabe a malo esa chocolate, ¿eh? A mí me maman. Es una barra de chocolate con cereal, ¿no? Uh-huh. Tiene el arroz implado. Uh-huh. Ah, sí, sí. Ni diez, güey. A mí me maman chocolate, güey. A mí me maman chocolate. Este tiene diez, güey. ¿Diez de regios? Uno. Nueve. Pasamos con... Yo quiero probar los condones Soto. Esto es, este, una barra de almendras, tal cual como las que en el mix. Sí. Ajá. Estaba muy igual de esa manera. Mmm. No, es que tiene bonita de almendras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero el cereal es como el snicker de almendras, ¿no? Ajá. A ver qué güey es ese tipo de cosas. Está bueno, güey, pero todavía me gustó malo barra, güey. Digo, yo ocho. No, nueve. Sí, yo igual les doy un ocho. ¿Un ocho? Sí, no, no está tan... ¡Wow! Pero sí está... 249 kilocalorías. Ay, ay, ay. ¿Cuánto es, doctor? Es una comida completa. A ver si ya se viene lo bueno. ¿Unos condones? No, manches. No, manches. Ahora, esto es de la marca... Dice chocolate and peanut butter. Waffer piece. De la marca Chocolates, así tal cual. ¿Cuándo será sintético, güey, o si será...? Dice que tiene cero por ciento de todo. No, trae una. Waffer piece. ¿Qué? 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 Sí, porque guardes, güey. No sé por qué, madre, güey, esta pinche figurita la asocio, güey, con una marca... ...maquijana de chocolate. ¿Qué? ¡Date, puto! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Está bueno? Chocolate y nubes. Peñita de chocolate, tal cual. Con... Yo le doy un nueve. Crema de mantequí, yo igual. ¿Con crema de maní? Sí. Crema de mantequí, qué pendejo. Crema de maní. Crema de maní. Híjole, sí puede ser un nueve, pero me chingo uno, no me podré chingar dos porque me palagaría. Y aparte como que te seca la boca, ¿no? Ajá. Sí. Y ahora, por eso ya me di un mes de tomar. ¡Yo justificando mi alcoholismo! Pender, ya deja de tomar, cabrón, ya llevas más de quince días. Puta, tu esposa, tus hijos, tu mamá. No entiendes, pendejo. ¿Cuántos reglas le das? Nueve. ¿Nueve? Nueve. ¿Esto es de café? Lote, open. ¿Por qué? ¿Qué más sabe alguno, güey? Sí, sí, sí. Son como los que venden en... O sea, las tienditas esas fringidas, güey. No, sí es galleta. Lo juntamos... Y así. ¿Está chinguelo? Es el café. Ah, es el café. Es el café. ¿Sabe a café? No, no, es el rico. ¿Cuántos reglas le das? Ocho. Yo lo he hecho cinco porque me gusta mucho el sabor del café. Ok, chicos. Esto es Chocopoff. De la marca Imei. Curiosamente nació como... El gran maestro... Vianichi Longbjörg. Un famosísimo pintor. En 1934. Pinchoso. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Charolastras. ¡Ay, no! ¡Ah! Continuamos. O sea, el emparro salto. ¿Cómo? ¿Cómo Nutella? ¿Cómo Nutella? A mí me sabe más como a chocolate del príncipe. Es un palajo. Le doy nueve. ¿Sabes rico, güey? Sí. No, un ocho. Ocho regios, ¿no? No soy fan, pero ocho regios. Es que te chingas dos, güey, y te empalabas de madre. Y te saca la boca. Ocho regios. Y ahora sí, nos vamos con el plato principal, chicos. Esto es de la marca... ¡Fut! ¡Qué pedo! ¡Muy tigre! ¡Futa, puta madre! Se ve que son como este... ¿Al duchito? Pues... Se gusta lo hacer con el peli, güey. Acá de mencionar solo que todo lo que hemos tragado, güey, tiene una fecha de caucidad extrañamente desde febrero, güey, está acá. Sí, esta tiene la fecha de caucidad del LLBKBAR, güey. No, güey. Esa es el celular. Es el celular. Eh... Eh... Cebolla, güey. Cebolla... Uy, yo soy fan, güey. ¡Vente a la verga, güey! ¡Qué pende... No mames! Sí, huele a cebolla, güey. Ah, mames, qué rico, güey. Esto es como de... ¿Qué es el celular del día? No sé. ¿Quieres ya, güey? Sabe a surimi. Ajá. Pero en dulce. ¿Sabes también a cuál? A las... Papitas que vienen en el bote. Ajá. Pero en sabor de cebolla. Especies. Ajá, especies. Ajá. Rico, rico no está. Pero si me lo habia sufrir, güey. Ajá. 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 Siete, güey. Creo que soy como que tan fan así de esas cosas, güey. Siete cincos euros de este mundo. Y pues también nos trajeron los fondones. Ahorita los vamos a utilizar. Ya. Claro. No, pues, ¿cómo calificas este...? La botana, güey. Claro. Asiática. Mira, fíjate. Esta chida, güey. Todos los dulces en general. Pero definitivamente, güey, estamos en un contexto fuera, güey, de lo que ellos viven, güey. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, tal vez ellos no comen todo lo que nosotros comemos. ¿Cuál es tu top? De todo. De todo, de todo, de todo. De tu top tres. Tres nada más. O sea, tengo dinero para comprarme tres artículos, güey. Bueno, entonces me compro la balita o azul. Ok. Esta. Me compro los kiwis. Y me compro el ese. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo le pusiste? Este, sollitas. En sollitas. Entonces me compro esta madre, güey. Esta madre, esta madre. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el video. Muchas gracias a mi amigo El Rey. ¿Ok? Me la pasaste bien. Me la pasé súper bien, hermano. De verdad, es un gusto, un placer que me hayas invitado a probar la comida. Y los snacks extranjeros que te atrajeron. Muchas gracias a... Sí. Pues en verdad me siento muy a gusto contigo. Y espero que no sea ni la primera ni la última vez que me invitas a uno de tus videos. No, no, claro, claro. De hecho ahí teníamos dos que tres videos pendientes con El Regio. Pero pues por falta de tiempo y... Que tú eres famoso. Como tenía producción y demás, pues no. Y que eres famoso. Sí, sí. No, pues de que, no sé, este... Pues he hecho esto. De hecho hay un ligero proyecto con Regio que yo no les contaré. Pero va a ser aquí en el canal. Así que muy, muy, muy entendientes, chicos. También recuerden seguirme a través de todas las redes sociales de Regio. ¿Cómo estás en redes sociales? En Facebook estoy como Luis Cruz. Me encuentro como apodo El Regio. Y en Instagram me iba. Luis Cruz. El Regio. Es de Monterrey. Nuevo León. Sí. El Regio más tulanzinguense que fuera. Así tal cual. Sí. Por eso lo ven a hablar un talcajado. Pendejo. Así. ¡Ja! Se mamó. A mí ya cubrenos ese. Luis Cruz. El Regio. Muchas gracias, amiguito. Muy bien, gracias a ti hermano. Te podemos escuchar por internet, ¿cierto? Les vamos a dejar nada más feliz de... Me pueden escuchar de 7 a 9 de la noche. Todos los días por vano, lunes a viernes. Ahí estamos. Eso es todo. Para que sea el famoso. La celebridad. La celebridad. Hashtag la celebridad con Luis Soto. Así va a ser. ¡Ja, ja, ja! Porque así es la celebridad. Yo lo voy a nombrar la celebridad. Y pues ya, tal cual. Así se quedó. Pero bueno chicos, también mis redes sociales. Arriba Luis Soto. El sinto con Z. De todos modos se las dejamos aquí en la cajita de descripción. Cuídense mucho. Like al video si les gustó. Si les gustó esta temática, pues denle like. Compártanlo con tus amigos. Coméntenos de qué quieren que se hagan. ¿Cuáles son los restos? ¿Algo que quieras agregar? Nada. Muchas gracias. Y pues recuerden. Mi escudo es el regio. Segredor. Amigo de siempre. Hola chicos. Yo me voy. Cuídense mucho. En el yopo y mucho amor. ¡Ja, ja, ja! Ha 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 ha. ¡Suscríbete al canal!